Cumbia Cumbia mi nación Porque estoy contento Me pombaba en la cumbión Porque estoy contento Me pombaba en la cumbión Nacida en mi tierra Dentro de mi corazón Cumbia colombiana Nacida de mi tambor Tú eres algo nuevo Dentro de mi corazón Cumbia colombiana Por más paz de mi nación ¡Oye! 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 Cumbia colombiana Nacida de mi tambor Tú eres algo nuevo Dentro de mi corazón Cumbia colombiana Por más paz de mi nación Tú eres algo nuevo Dentro de mi corazón Cumbia colombiana Nacida de mi corazón Nacida de mi tambor Tú eres algo nuevo Activo de la luz Tampérmense 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 Tampérmense